La playa de las huellas. Toda nuestra existencia es la suma de pequeños actos, sean heroicos o insignificantes, que denotan el alma que todos llevamos dentro. No hay mayor satisfacción para una persona que mirar hacia atrás y ver la multitud de signos que deja el recuerdo de su paso. Unos serán buenos y otros serán no tan buenos. En la gran playa de las huellas se nos invita a caminar lejos de las arenas movedizas y muy cerca de aquellas otras que, con lo mejor de nosotros mismos, van haciendo de nuestro mundo un inmenso cielo. Solo dejan huella las personas que han tenido peso en la vida.